Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Tierra de Esperanzas, donde estaremos viendo que ahora Bernarda habla con Regina y con Valentina, en el cual estará diciendo que lo único que ella ha querido todo este tiempo es protegerlas para que no les pase absolutamente nada. Pero esta vez Valentina confronta a esta Bernarda y le dice que no, que ya no es tiempo y sobre todo ya no tienen edad para que las protejan, en el cual tú crees que ahora Bernarda tenga el valor de confesarle a sus hijas lo que pasó hace varios años, en el cual el hombre que la ha dañado mucho, ¿realmente podría ser padre de Regina? Déjame saber en un comentario si tú crees que Rutilio sea el padre de Regina. Yo me despido y deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones, para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.